¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso vamos a hablar, barra ver, analizar lo que viene siendo, yo creo que, de momento, el mejor jugador, o al menos el que más horas le ha dado al personaje del caballero. Y, sinceramente, tal y como lo está jugando, considero que sí que es cierto que tiene bastante potencial con él. Otra cosa te puedo decir, es el 40-win streak de la beta test. O sea que, bueno, es como si me dices que llevas cuatro partidas ganadas, porque las otras 36 realmente habrán tirado del cable, se han suicidado, han pasado de jugar trackers, no han reparado una puta mierda. O sea que, tampoco es que tenga mucho mérito ese número 40, porque te puedes hacer 400 en la PTB, ¿sabes? Al final te metes, revientas a dos o los tosiqueas un poquito con las persas y por culeras, y te tiran fácil del cable, ¿eh? Eso, vamos, no se lo piensan dos veces. Pero sí que es cierto que este chaval, que este jugador, OnePubGuail, viene siendo bastante conocido por sus winstreaks con Sadako, con un personaje bastante abandonado en el videojuego, que luego dicen mucho que le gustan, pero luego van a hacer una puta mierda con ella. Entonces, pues, eso es, ¿no? Ha estado jugando 40 partidas consecutivas con él, y nos ha mostrado, básicamente, cómo jugar a este asesino. Yo voy a hacer un análisis, porque ya sabéis que me gusta mucho ver cómo se juegan estos killers, pero también tengo esa habilidad, digamos, o esa rápida recepción, entendimiento de lo que viene siendo la mecánica a base de estos asesinos, del cómo jugarlos, cómo sacarles el máximo provecho, de una manera, pues, rápida y efectiva. Me pasó lo mismo con Wesker, ya sabía cómo jugar Wesker al día siguiente, pues con Caballero más o menos es igual. Por eso, me gusta mucho cómo lo juega, pues realmente lo juega como se tiene que jugar, pero también te digo de que los jugadores dejan mucho que desear. No obstante, este Caballero necesita un buffo, es un killer de tier B. A lo mejor en buenas manos, como puedes... No sería en buenas manos, puede ser mejor dicho en el mapa. Si es un mapa cerrado, tiene mucha más fuerza. Si es un mapa abierto, tiene menos fuerza. Pero en buenas manos puede llegar a tier B+. ¿Vale? O sea, tier B más, pero no va a llegar a un tier A ni cagando este killer. A no ser que le metan a un buffo, ¿vale? Vamos a ver la partida. Bueno, yo lo tapo a él, no pasa nada. Soy más sexy, lo siento. Ya, venga, no voy a dar por culo. ¿Ves que tampoco quiero tapar la parte de abajo? Bueno, que lo estoy por saco, hala. Lo siento, lo siento. Es un tío muy sexy. Os recomiendo que vayáis a verle. Vale, aquí tiene al primer caballero... Bueno, al primer Vitorino, ¿no? Ahí, mamadísimo. A ver, como comprenderéis en este loop, pues tampoco hace falta ser Houdini. Va a hacer una cosa, creo que, bastante... Bueno, los golpes peruanos también dan gusto. Esto debería ser ilegal, pero bueno, lo que hay, ¿no? El surbi está en la otra parte del palet. Da igual, el hit se lo lleva. Estos son los que me llevo yo en el 90% de las ocasiones, pero bueno. Va a defender este motor, tirando ahí al enemigo, obviamente con el addon morado. Lo que hace es visualizar los que están por aquí cerca de los palets, si no recuerdo mal, ¿vale? Porque no me acuerdo muy bien de los addons del caballero ahora mismo, porque... A ver, suficiente tengo ya. Este amarillo era de repetir uno de los killers, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, corregirme vosotros, que para eso os tengo. Y el morado, si no recuerdo mal, era el de ver las auras, ¿vale? Por eso ve a los chavales, que esto está rotísimo, claro. Pues imagínate cómo ha empezado el temario, ¿no? Aquí ya les tiene visualizados. El bicharraco se va a buscar a uno, de locos. Le va a hacer por aquí la 13, 14, 59, por si se mete, pero he visto que no. Así que... Un abrazo, pero lo está viendo por abajo, claro. El bicho sí que ha sido ágil. Él pega la hostia. Ahí tenía que haber esperado a lo mejor, pero claro, el tiempo del bicho, o sea, de la invocación, ya termina. Por eso ha anclado el arma en el suelo. Y ese es el bicho que más tiempo dura, por cierto. Aquí está rodeado. Bueno, este loop tampoco esperen mucho. Primera cosa bien hecha con este killer que vais a tener que hacer sí o sí si queréis jugarlo a un nivel muy alto. Cuando tenéis el poder, canceladlo lo antes posible. ¿Por qué? Según tú lo tiras, lo que hace es crear ese aura, esa área en el suelo, que automáticamente, si el survivor se queda ahí, lo va a tarjetear. Normalmente, el survivor, ¿qué hace? Sale corriendo con la W, pero claro, al ser un segundo solamente, lo que pierdes tú como killer, tú ya estás detrás de él. Se va a llevar la hostia sí o sí. Ya, le tienes acojonado, porque si se queda, el bicho lo mata, y le tienes acojonado y hundido porque ya se ha movido del loop y tú ya estás detrás suya. O sea, no va a llegar a otro paleta no sé que lo tenga justamente a tres metros del otro. Aquí, por mucho que quieras ir a la ventana, estás muerto en lo que hay. Primera habilidad bien hecha, ¿vale? En cuanto a la build... Bueno, aquí él lleva esta build. En el servidor norteamericano puedes jugar hasta con los pies, ¿vale? Si nos vamos ya a la parte de la Dama Europa, pues un abrazo, porque con esta build... Cuidado. Y en la PTB, o sea que tampoco podemos orientarnos mucho por esa build, ¿vale? Optaría por algo, pues eso, de aguante de motores si queréis, por si son muy ruseros y ya está. No obstante, sí, salmuera obviamente sí o sí, sobrecarga para tocar los huevos, gancho flagelante, lo típico, ¿sabes? O sea, tampoco voy a hacer aquí un tutorial de las perks, porque eso lo tendremos que ver más cuando ya esté en activo el killer en servidores normales, no tanto en PTB. Por si acaso le cambian algo, más que nada. No obstante, ahí tiene al bicho, lo ha tirado allí para tocar un poco los huevos. Aquí viene el coleguilla. Perfecto, innecesario un poco eso, pero vale, está protegiendo al colega, pero claro, aquí tiene dos. Ahí tira al bicho. Claro, este ya se ha marchado de la estructura, pero de lo rápido que le ha tirado, pues un abrazo. Este pal es súper necesario, claro. Viene hacia una zona donde ya está muerto, obviamente, el colega que repara el motor y dice, oye, ¿qué tal está? ¿Cómo va? Mañana nos vemos. Al otro bicho, por cierto, este bicho que lo ha tirado aquí viene de potos locos. ¿Sabéis por qué? Porque este pavo está slugueado. Si viene alguien a salvarlo, se va a llevar una hostia de este bicho. Por eso os digo que este killer en mapas cerrados, pasilleros, de hecho, el mejor mapa para este killer de Silent Hill. En mapas pasilleros no puede pasar. O sea, si tú te acercas, te tienes que llevar al bicho, sí o sí, al coleguilla, a la invocación del killer. Y si no, pues tienes que esperar. Y si tienes que esperar, claro, el otro se tiene que ir arrastrando, por lo tanto, ya no está haciendo el recover. O sea, al final es un tocador de huevos en este tipo de mapas bastante curioso. Y eso mola, sinceramente. Me parece que en este sitio tienes fuerza. Pero... Claro, ¿qué vas a jugar? Todo el tipo de mapas cerrados con este killer. ¿Sabes? No obstante, mapas abiertos, depende si lo haces bien o no, puedes también hacerlo guay. Vale, aquí gracias al tema del addon, pues... Ok, vale. Unos a veces dan, otros... Pues no. Acaban de levantar al chavalote de aquí. Vale. Bien jugado, es lo que hay. Como podéis comprobar en la PTB, los chavales van bastante troleros. Tampoco se van a forzar mucho en jugar. Están probando al killer seguramente. Les ha tocado un mapa que de por sí pues mucha gente les parece una puta mierda. Aquí, combo wombo. ¿Qué suele hacer el caballero? Básicamente, bodyblock al survivor hasta que la bestia pega al surbi para así concatenar lo que vienen siendo los dos hits seguidos. Aquí el bicho, yo no sé por qué cojones... Ah, vale. Ahora, eso es. El bicho, bueno, tarde o temprano se ha dado cuenta de que estaba ahí el survivor, le ha pegado un ostión en la cara. El surbi, yo no sé por qué, no ha pegado full w doble. Por eso te digo que son... Puedes decir que incluso bots. Y aquí lo que le llega a la segunda viene siendo por la hostia del caballero. Entonces, pues un insta down un poco raro, pero insta down realmente. No ha pasado ni un segundo desde que se ha llevado la hostia del bicho. O sea, como podéis comprobar tenemos un buen ejemplo de lo que viene siendo el utilizar a este personaje, este caballero. Tiene bastante funcionalidad. Sí, puede defender motores. Tranquilo, más o menos sí. Es una especie de poder de nurse, pero no es nurse, ¿sabes? Es un poco lo que hay. Convivimos en el mismo juego con esos dos killers. Entonces, cuelga este, tiene al otro como guardián. Lo puede meter ahí en la puerta para que defienda durante esos X segundos, ¿no? Ve que hay alguien por ahí abajo, tira ahí al bicho. Hay uno que es de partir pallets, por eso cuando tú dejas al al bicho cerca del pallet sale como un círculo para romperlo, pero hay uno que es el que parte, los otros dos no parten. Buen pallet. De guau, por si acaso, no ha estado del todo mal porque realmente le ha hecho perder más tiempo, pero claro, un tanqueíto aquí hubiese venido de lujo. Pero ya os digo, el APTB, que tampoco puedes pedir más, ¿sabes? Aquí manda echando hostias al bicho y mira, ahí ve el aura del otro. Va de puta madre el ADN este de aquí. Bueno, hay aquí, claro. Hostia, yo no sé ni cómo ha pasado a través del bicho, ¿sabes? Claro, el otro está siendo echaseado por una de las ilusiones de este y este está, o sea, está de puta madre, tío, porque es un 2x2, ¿sabes? Ya no es un 1x2, ahora es un 2x2, está equilibrado. En ciertas situaciones el caballero equilibra la balanza. Pues tienes a uno que está siendo echaseado por algo que es la IA, luego estás tú chaseando a otro y los otros dos en teoría reparando, si no está uno en el gacho, claro. Por lo tanto, puede ralentizar bastante la partida si se ubican mal los survivors. O si el killer tiene un game sense que te cagas encima, ¿no? De decir, hostia, pues aquí puede haber alguien tal tirar ahí a la bestia y justamente que huiese alguien. Entonces ahí ya le estás jodiendo y le estás haciendo moverse de su situación. Como os digo, por parte de los survivors pues pueden hacer bastante más, pero yo los entiendo, es la PTB, vienen a probar cómo funciona el killer, tal vez sea su primera partida con el vitorino, se han puesto perks que a lo mejor algunos, no sé, no sé qué perks llevarán, la veremos al final, pero no creo que vaya ni perrotos, ¿sabes? O aparentemente no parece que sepan jugar demasiado. O bueno, tú puedes coger la mecánica, mira, el bicho según lo ha tirado tú ha pillado al otro, ¿eh? De hecho lo está persiguiendo, por eso sale el tiempo ahí, pero no sé qué ha pasado ahí, qué ha pasado con el bicho, tío. O sea, aquí todavía queda todo este tiempo de persecución, ¿vale? Ah, porque ha cogido el estandarte, vale, vale. Al coger el survival y el estandarte el bicho desaparece, eso es. Intuyo que ha sido porque ha pasado por encima del pallet y ha cogido el estandarte, por eso el bicho ha desaparecido. Vale, aquí, otra buena funcionalidad que puede tener este killer, ¿ves? Le tira ahí al bicho, otro hit peruano, le tira al bicho, le pega al bicho la hostia por ese lado, tú al final estás haciendo como bodyblock, como si fueses Nemesis, ¿no? Y el otro zombie, lo que pasa es que es un zombie un poco más inteligente y cuando va hacia tu lado, o sea, él se lleva la hostia y cuando va hacia tu lado se la lleva por tu parte aquí, enorme jugada, la verdad. Un poco robo esos hits peruanos, pero bueno, si hay por sí en el servidor normal, van mal, imagínate la PTB. Suficiente que funcione la PTB. Y ya los chavales pues los tiene reventados, o sea, él lo está jugando de puta madre. Aquí intuyo que lo que quiere es hacer el one shoot, por eso, aunque esté, digamos, clean el survivor, lo está intentando, el bicho se ha vuelto un poco gilipollas al hacer el salto del palet, pero le ha pegado el tortón y la acaba de reventar. Y la acaba de reventar. Claro, en estos palets pues es mejor no jugar contra este tío. Aquí lo que tienes que hacer con tus dos estados de salud es que te pegue una hostia a él tirando full W todo lo que tú puedas porque cuando él te tira a la bestia tarda sus dos segundillos en reaccionar, sigues tirando full W y ya está, sabes, es lo que hay. Si tú te quedas encerrado en un sitio contra este tío la hostia te la llevas. Del bicho, tal vez. De él, seguro. Eso está claro. Pero los bichos del caballero no están tan mal diseñados como los zombies de Nemesis, o sea, realmente son los primeros bots de killer que veo que más o menos entienden de qué va el juego, ¿no? Y eso es algo positivo porque quiere decir que falta menos para que tengamos killers que sean bots. No sé, eso si es bueno o malo. Pero ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Papadísimo. Aquí, bueno, pues un gedón muy necesario, la verdad. Está aquí con la obsesión, ya sabéis que juega con la comida, pero bueno, le está siendo insuficiente, lo que quiere es wansutearlo. Por eso está haciendo este tipo de momentos de espera, ¿no? De decir, vale, le tengo entero, le tengo adelante, pero da igual, en cuanto le meta un bicho de estos en este pasillo, vuelvo a decir, en este pasillo, en cuanto vuelva el bicho le pega, yo le reviento. Pero claro, esto funciona aquí o en Silent Hill. Si tú te metes en el mapa de Silent Hill con este killer, un abrazo para los survivors, ¿vale? No vas a parar de hacer w. Y cuando te tire el bicho en cualquier palet que te quedes de Silent Hill, estás jodido porque te vas a llevar la hostia del bicho y luego la suya. O sea, hay mapas obviamente que le van a beneficiar a este tío de locos. Mucha gente me preguntó si a estos bichos se les podía cegar aunque yo sepa, ¿no? O sea, que yo sepa no se les puede cegar porque no hay ninguna mecánica que les bate, digamos, o que les haga desaparecer, salvo que te peguen la hostia o que te vayas el tiempo necesario lejos de ellos. Al único que puedes destruir es al del estandarte que es cogiendo su estandarte, pero también es el más rápido de los tres. Entonces, bueno, no sé, así a nivel consejo, ¿vale? Y nada, pues obviamente la partida tiene GG Well Play desde que entró en la beta. ¿Me entendéis? No le ha tocado un equipo que vaya a tryhardear, le ha tocado un equipo clásico y ya está. ¿Ves? Aquí tira el... Es que tú dime qué haces aquí contra este tío, ¿vale? O sea, tú dime qué haces aquí contra este tío en la situación en la situación de que tú seas el survivor habiendo llegado a este punto estás muerto 100%, o sea, contra otro killer puede ser que tengas el 50-50, pero aquí estás 100% muerto contra este tío. Te pongo aquí el bicho, tardo menos de un segundo, en lo que tú saltas el palo ya estoy yo para pegarte la hostia. Y si te quedas ahí atrás el bicho te la pega, ¿sabes? O sea, es como una especie de Nemesis pero bien hecho, ¿sabes? Nemesis lo que pasa es que tiene pues sus zombies de mierda y sus 400 bugs que todavía siguen heredados de cuando salió el killer pero este al menos a nivel mecánico sí que es divertido en ese sentido y está más o menos bien hecho, no te digo yo que esté perfecto porque es la fase beta pero espero que estas cosas algún día se fixen y se dejen pulidas como tendrían que estar, ¿no? Que el bicho compañero se mueva como se tiene que mover y tal. Puedes dejar a los bichos campeando, ¿vale? Otra cosa de la que no hemos hablado. Puedes dejar a los bichos campeando sí barra no. Me explico. Hay una condición que dice el juego que si tú entras dentro del radio del coleguita, ¿no? Del bicho que invoca el caballero, él te va a focusear pero si tú tocas al tío que está en el gancho el bicho desaparecerá. O sea, en ese punto morirá. Es la única forma también de matarlos. Entonces, si tú no tocas al del gancho el bicho te va a dar la hostia o te tendrás que ir lejos para que otro salve. Pero no tengáis miedo a tocar al del gancho porque hacéis que desaparezcan para que me entendáis un poco que parece que campean pero tienen sistema anticampeo, ¿vale? Cosa que me parece que ahí han desarrollado bastante bien. Porque los bichos tú los tiras en el sitio y si estás delante, o sea, si tú no le das recorrido al bicho el bicho se queda en el sitio que es lo que le ha pasado a este, ¿vale? como él cuando tiró al bicho ¿os habéis dado cuenta? Os lo pongo de nuevo por si acaso, ¿vale? Cuando él tiró al bicho él no se movió casi o sea, el recorrido que había era nada, de un centímetro. ¿Veis? Lo instatira. ¿Qué ocurre? Si el caballero hubiese hecho un recorrido, ¿vale? Os lo quiero explicar para que lo entendáis bien. Si el caballero está aquí y hace un recorrido con el poder y lo pone aquí el bicho lo que hace es volver hacia acá y volver hacia acá, ¿vale? Pero si tú tienes al caballero aquí y tiras al bicho delante tuya el bicho no hace ningún recorrido, se queda fijo ahí, ¿vale? Eso es un condicionante también de cómo utilizar a los compañeros por si quieres que cubran una zona o si quieres que cubran otra o mismamente si quieres que cubran un recorrido, ¿no? ¿Quieres que pase de aquí para allá? Pues le pongo ese recorrido. ¿Quieres que se quede estático? Pues le pongo yo con él y le pongo justamente en este punto. ¿Sabes? O sea, hay que jugarlo con inteligencia, es un killer que me parece que a nivel de construcción está bastante guapo, digamos que a un estilo a lo mejor la draga, pero me gusta más la idea de este. Pero, bueno, no todos los mapas van a ser buen compañeros del caballero, por eso lo dejo en un tier B, tier B plus, aprox, y si es a lo mejor en Silent Hill te podría decir que incluso un tier A, a lo mejor, Pero bueno, habría que probarlo, habría que verlo mucho en partidas realmente en acción, con demuestra lo que ruseas, con gente que realmente esté en pre-made, con buenas perks, los chavales, ya os digo, no sé qué perks tendrán, no sé si las muestra al final, creo que no llega, ¿no? A mostrarlas, no sé, queda justo ahí, tío, qué pena, pero bueno, ya os digo, no eran gente de un gran nivel. No obstante, espero que os haya gustado el análisis, que lo hayáis disfrutado, muchas gracias por todo, nos vemos, apoditos.